En Emisora Mariana, vive 365 días de la mano de la Virgen María. Hoy, Nuestra Señora de la Salud de Oaxaca. Nuestra provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia, de la Orden de San Agustín, celebra esta hermosa advocación. Todo comenzó en 1729 con el Padre Maestro Francisco de Cárdenas, sacerdote de Nuestra Orden y un devoto de la Virgen de los Dolores, quien trajo un pequeño cuadro de la Virgen a la Iglesia de Oaxaca, colocándolo en la portezuela del Nuevo Sagrario. Este pequeño acto de devoción fue el inicio de algo más grande. En 1741, José Pérez, un habitante de Oaxaca y amigo del Padre Cárdenas, donó un gran lienzo de Nuestra Señora de los Dolores a la Iglesia. Esta obra se convertiría en el corazón de la devoción mariana en Oaxaca, con el tiempo conocido como el sagrado cuadro de Nuestra Señora de la Salud. A lo largo de los años se transformó su nombre como Nuestra Señora de las Angustias y Nuestra Señora del Topo, hasta que finalmente se consagró como Nuestra Señora de la Salud, reina y patrona de Oaxaca. En 1922, el párroco presbítero Hilarión García instituyó la fiesta anual en su honor, celebrada el segundo domingo de septiembre. En 1946, el Padre Eliseo de Alaba asumió con gran fervor la dirección de la parroquia y el priorato de nuestro convento de Oaxaca. Su dedicación y liderazgo fueron cruciales para el desarrollo acelerado que experimentó el lugar, sentando las bases de una devoción que ha florecido a lo largo de los años. Los sucesores del Padre Eliseo continuaron con el mismo ardor, manteniendo vivo el espíritu de crecimiento y piedad, y garantizando que el santuario siguiera siendo un faro de fe y esperanza para la comunidad. Este florecimiento del santuario se debe, en primer lugar, a la voluntad de Nuestra Santa Virgen, quien ha escogido a Oaxaca como un lugar de misericordia y gracia. La labor incansable de los sacerdotes de nuestro convento, que han atendido con esmero a los fieles a través de eucaristías, confesiones y el despacho parroquial. Además, la dedicación del hermano Eugenio Hernández, quien recorrió con fervor Cundinamarca y regiones vecinas, para dar a conocer el santuario y atraer a los fieles. Hoy, en el Santuario de Oaxaca, Nuestra Señora de la Salud transforma vidas y nos guía hacia una vida de fe auténtica y sincera. Ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Salud de Oaxaca, Tú, que sanas las heridas, Tú, que calmas las dolencias, Tú, alegría en las ausencias y refugio en la adversidad, Tú, que al triste das consuelo, Tú, que al caído levantas. Amén. Fortalece tu fe. Año Mariano. Más evangelización.